HANELISH GAME SONG Hola, bienvenidos, hoy les daremos un vistazo a la colección de videojuegos de nuestra consola Master de 40.700 videojuegos. Empecemos. En primer lugar tenemos a Street Fighter 2. Street Fighter 2, subtitulado como The World Warrior en su lanzamiento original, es un juego de lucha arcade desarrollado y publicado por Capcom en 1991. Es la segunda entrega principal de la serie Street Fighter y se le considera el primer juego de lucha moderno de la historia. En comparación con el primer juego, Street Fighter 2 tiene una historia más elaborada. Empe Bison, líder del imperio criminal Sadaloo, organiza un torneo de lucha a nivel mundial y varios personajes se unen para resolver una deuda personal con él, los demás solo lo hacen por el prestigio. El número de personajes Jagebells aumentó de 2 a 8, y cada uno tiene su propio conjunto de técnicas básicas de lucha basado en 3 estilos de puñetazos y 3 estilos de patadas. Street Fighter 2 trata de un torneo de lucha a nivel mundial organizado por M. Bison, un poderoso criminal que busca dominar el mundo. Varios personajes de todo el mundo se unen al torneo por diversas razones, desde venganza personal contra M. Bison hasta simplemente probarse a sí mismos como luchadores. Entre los personajes Jagebells se encuentran Rayu, Ken, Chun-Li, Gile, E, Onda, Blanca, Sanjief y Dalsim, cada uno con su propio estilo de lucha y habilidades especiales. El jugador debe elegir un personaje y luchar contra otros personajes en combates 1 a 1 hasta llegar al jefe final, M. Bison. En segundo lugar tenemos a M. Spagman. M. Spagman es un juego de laberinto de arcade desarrollado por General Computer Corporation y publicado por Midwa en 1982, es la secuela directa exitosa del juego Spagman de 1980, y presenta al personaje femenino M. Spagman como protagonista. En el juego, los jugadores deben guiar a M. Spagman a través de laberintos para comer todos los Pac-Dots, mientras evitan a los fantasmas que la persiguen. Si M. Spagman viene con todos los Pac-Dots en un laberinto, se completa la ronda y el jugador pasa a la siguiente ronda. Además de los fantasmas de la versión original de Spagman, M. Spagman también presenta al personaje Sue, quien persigue a M. Spagman de la misma manera que Clyde en el juego original. Y en tercer lugar tenemos a The Legend of Zelda, Link's Awakening. The Legend of Zelda, Link's Awakening es un videojuego de acción aventura desarrollado y publicado por Nintendo, fue lanzado originalmente en 1993 para la consola portátil Game Boy. A diferencia de otros juegos de la serie The Legend of Zelda, Link's Awakening no se desarrolla en la tierra de Hyrule y no presenta a la princesa Zelda ni al Triforce. En su lugar, el protagonista Link se encuentra varado en la isla de Co-Lint, protegido por una deidad similar a una ballena llamada Wenfesh. El jugador controla a Link y debe explorar la isla de Co-Lint, resolver rompecabezas y luchar contra monstruos mientras busca ocho instrumentos musicales que despertarán a Wenfesh y le permitirán escapar de la isla. Trata de las aventuras de Link en la isla de Co-Lint, mientras intenta despertar a la deidad Wenfesh y escapar de la isla. A lo largo de su viaje, Link descubre que la isla y sus habitantes son en realidad un sueño creado por Wenfesh, y que si se despierta, toda la isla desaparecerá. Link debe luchar contra varios monstruos y jefes, resolver rompecabezas y adquirir nuevas habilidades para progresar en su aventura. También se encuentra con varios personajes únicos, como Marin, una chica que desea abandonar la isla y ver el mundo. Y así llegamos al final de este emocionante viaje por la historia de los videojuegos en Honeylish Game Zone. Hemos explorado los rincones más épicos de nuestras consolas clásicas, recordando juntos los momentos que nos hicieron saltar de alegría y vivir aventuras inolvidables. Desde los gráficos pixelados de la era clásica hasta los mundos de las consolas más recientes, hemos revivido la evolución de la diversión digital. Ha sido un recorrido lleno de nostalgia, risas y, por supuesto, la emoción de descubrir o redescubrir los mejores juegos que han marcado nuestras vidas gamer. Amigos apasionados, hasta la próxima. Manténganse listos para más emociones, más nostalgia y más juegos increíbles en Honeylish Game Zone. Nos vemos en la próxima misión gamer.